El nuevo juicio para anular la sentencia que fue decidida por el tribunal del distrito de Cisli de Estambul en octubre del año 2005 ha comenzado. Señor Dahan Soysur, fue acusado de asesinato en el 2005 y ahora habrá un nuevo juicio gracias a nuevas evidencias en las que se comprueba que usted es inocente. ¿Tiene algo que decir? Que soy inocente, señor. Es todo. Ahora abogada defensora. Puede representar a su cliente. Señor juez, jurados. Mi cliente Dahan Soysur fue sancionado con una larga y muy severa sentencia. Gracias a todos los errores cometidos en el primer juicio, aun cuando no se pudo presentar evidencia a su favor del crimen cometido y fue injustamente encarcelado. A las 4 con 2 de la tarde del día del asesinato, mi cliente no se encontraba en la escena del crimen. Y esto lo podremos observar en la evidencia proporcionada por los videos. En este momento les mostraré las imágenes recopiladas. En el reporte forense y en el reporte proporcionado por la policía, se especifica que mi cliente Dahan Soysur y la persona vista aquí tienen una apariencia física similar. Y además, rasgos y expresiones muy parecidas. Este video fue grabado en la calle Hasequipasa. Ir de esa calle al lugar donde sucedieron los hechos toma por lo menos 28 minutos. Y eso solamente es posible si uno tiene la fortuna de no encontrarse con tráfico. Se dice claramente que este asesinato sucedió a las 4 con 2 de la tarde según las pruebas. Gracias a las imágenes que pude recopilar, podemos ver a mi cliente en esa calle a las 4.15 de la tarde. Es imposible que mi cliente haya llegado a ese lugar en tan poco tiempo. Escuchen, señores, he verificado que estas imágenes no han sido alteradas y son originales. El camarógrafo también está dispuesto a darles una declaración. ¿Testificará? ¿Dirá la verdad? Sí, señor. ¿Grabó estas imágenes? Así es. La señora Selby solicitó videos tomados en esa fecha y yo se los proporcioné, señor. He estado estudiando todas las facciones y también los rasgos del sospechoso. Y por tal motivo puedo confirmar que el hombre en las imágenes presentadas es el mismo que el sospechoso. De pie. Se ha comprobado que las imágenes son originales y que Da Han Soy Sur efectivamente es la persona que aparece en dichas imágenes. Es imposible que una persona se encuentre en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, el sospechoso ha quedado absuelto. Es libre, Da Han. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Gracias. 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 ¡No! Señor, señor Dacán. ¿Cómo se siente ahora, señor? Señor Dacán, díganos algo. Déjenos pasar. ¡Miren, ahí está! ¿Usted es su abogada? ¿Qué les puede decir? ¿Esperaba ganar su primer caso, abogada? Estoy muy feliz. Dacán ha perdido 11 años de su vida, pero afortunadamente por fin se ha hecho justicia. Y díganos, ¿qué van a hacer ahora? Abogada, ¿pondrán una demanda? No podemos recuperar el tiempo perdido, pero seguramente demandaremos. Se abrirá una nueva investigación sobre el asesinato de César Icarali y mi cliente y yo la seguiremos de cerca. ¿Quién mató a César Icarali? ¿Nos hablará acerca del tema? ¿Por favor, no le escondan? ¿No le escondan todo, abogada? ¿Pueden sacarlo? ¡Pueden hacer pruebas, señora! ¡Abogada, por favor, fíjense! Señor, ya llegó su abogado. Sí. ¿Qué sucedió? Fue absuelto. Bien, ya te puedes ir. Buen día. ¿Puedes salir? Es libre, doctor. Buena suerte. 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 Suerte, señor. Suerte, señor. Eres libre, mi hijo. Gracias. Por fin has salido de ese lugar. Estás con nosotros, hermano. Padre. Padre. Tahan. Hijo mío. Muchas gracias. Nos ha dado el regalo más grande, abogada. Le agradecimos. A la la bendiga. Gracias por todo. No me agradezcan. Solo se hizo justicia. Abogada, gracias por todo. No hagan esto. Me siento apenada. Hermano. No, no tienen que agradecer. Gracias a ustedes ahora me he vuelto famosa. Creo que es suficiente para mí. Tu corazón late con fuerza. En verdad estoy muy feliz por ustedes. Si necesitan algo más de mi parte, me pueden llamar. Muy bien, nos vemos. Abogada, por favor. No se puede ir. Tiene que venir con nosotros a celebrar a nuestro hogar. Necesito trabajar, pero gracias. Puede terminar y después venir. Por favor, venga a cenar a nuestro hogar o me ofenderé. Bueno, acepto. Bien. Bien. Está bien. Vámonos. Hasta luego. Aplausos. 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 ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Vildan? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Vildan? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Vildan? ¿Qué estás haciendo tú? Ya ya, Uluda, quien encabeza el sindicato de taxistas de Estambul, pide que estafadores y ladrones no llamen y pidan servicios a los operadores de taxi, ya que todos estos no prestarán sus servicios. Por favor, señor. Le pido que no confunda la gente trabajadora y honesta de Estambul con estafadores y ladrones. Eso no es correcto, ¿lo entiende? Señor Daján, ¿nos dará una explicación? Señor Daján, por favor, díganos algo. Las noticias de hoy. Daján Soy Sur fue sentenciado a cadena perpetua hace 11 años y fue acusado por la muerte de Sasayi Karali. Hoy, ante un nuevo juicio, se ha comprobado que es un hombre inocente. Daján Soy Sur ha sido liberado gracias a nuevas evidencias. Dichas evidencias muestran imágenes donde se comprueba que él no se encontraba en la escena del crimen. ¿Quién mató a Sasayi Karali? ¿Daján es inocente? Apártense. A un lado, por favor. No lo creo. Decían que era culpable. Tenían... Tenían varias evidencias en contra de él. Había un testigo. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero seguramente demandaremos. ¿Daján estuvo encercelado sin razón alguna? Lo que vivió fue por error. Amor. No sabemos si cometieron un error o algo así. Además, ¿qué cambia si no es culpable ahora? Dime. Todo sigue igual. Lo cambia todo. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no sucederá Dajan no es capaz Él estuvo en prisión Eso te cambia ¿Qué pasará si lo hace? ¿Qué harás? ¿Quién te cuidará? Yo sé cómo cuidarme ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿A tu abogada, las hojas de parra le gustan? Sí, me encantan, muchas gracias Disfrúselas, a mi familia les encantan Solo las cocinamos en días festivos ¿En verdad? Así es Madre, tengo mucha hambre Necesito comer Adelante Dajan, ¿qué pasa? Hijo, ¿por qué no comes? Solía comer tres platos diarios Así es Se comía hasta nuestra parte Dajan le preguntaba a mi madre si había comida Y siempre se comía todo ¿No te gustó, Dajan? Sí, gracias Tu madre cocinó esto para ti, hijo Aún hay postre Sí, yo le ayudé Está bien Sí, gracias Disfruta, están deliciosas O si quieren También pueden comerlo con yogurt Disfruten la comida Si quieren más, me avisa Muchas gracias Me sorprenden Ver no Crimes ¿Qué pasa? Pues Me sorprende ¿Qué pasa? Crimes omm ¿Qué pasa Lpin ¿Qué pasa? El Le Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte! El sufrimiento ya se acabó. Quedó atrás. ¿Se acabó? ¿Se hizo justicia? ¿Eso crees? ¿Quién va a pagar por todo lo que perdí? Encontraré a la persona que se atrevió a hacerme esto. Empezaré con el testigo. Y tú me vas a ayudar. Es el comienzo. Señor, ¿me compran los pañuelos? ¿Recuerdas de lo que hablamos? No lo olvides. ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Yo no lo hice! ¡Es un error! ¡Busca al asesino! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Ayse, tu hermano no está aquí. Madre, ¿qué sucede? Tu hermano no está en su habitación. No está. Pero regresó a casa anoche. No está aquí. Se fue. ¿Y a dónde iría tan temprano, madre? Debemos ir a buscarlo. Por favor, mamá. Ya es un adulto, no un niño. ¿Y qué pasará si le sucede algo? Ay, madre... Espere muchos años. No puedo perderlo. No. 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 ¿No me crees, Viril? Escucha Quiero evidencias Quiero creerte Evidencias Están frente a ti Soy yo, Mutaján ¿Qué más quieres, Beril? Beril Mírame Mírame a los ojos ¿Me crees capaz de matar a alguien? ¿No me conoces? No creo lo que me dices No me escribas cartas, por favor No lo hagas más ¿Y nuestro hijo? Murió En mi vientre No lo hagas más ¿Qué pasa? 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 ¡Daján! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es tu teléfono. Mientras conseguimos uno nuevo, usa este. No queremos que mi madre entre en pánico cada vez que salgas a caminar. Mentiras. Borré todos los números que tenía. Solo dejé los nuestros. Por si nos necesitas, guarda el número de la abogada. Sí. ¿Y su tarjeta? Creo que la dejó por aquí. Aquí está. Ten, hijo, come. Sí, padre. Gaján, ¿quieres algo más? No, gracias. Bueno. Muy bien, lo agregué. Tómalo. Ahora puedes disfrutarlo, hermano. Gracias. ¿Te sirvo otro poco? No. Debo ir al colegio. Ya es tarde. Está bien. Espera, hija. Te acompaño. Está bien. Padre, ¿no te cansa de estar trabajando? No, hijo. Eso quisiera, pero me piden que descanse porque estoy viejo, pero me aburro mucho. ¡Vámonos, papá! Buen provecho. Gracias. Ya voy. Cuídense. Cuídense. No te quiero dejar solo, hijo, pero ahora me tengo que ir. ¿Sabes? Tengo una amiga llamada Norten. Su madre está muy enferma y ella tiene que trabajar, así que yo la estoy cuidando. Está bien, déjalo. Yo limpiaré. Bien, gracias. También descansa, ¿sí? Tengo una amiga llamada Norten. Y ahora, ¿qué te pasa? Te ves alterada. Estabas ansiosa porque todo esto terminara. Y bailaríamos cuando ganaras tu primer caso. No me siento como una ganadora. No es posible, ¿por qué no? Ganaste tu primer caso, hija. Y además saliste en la televisión. Ay, sabes lo orgullosa que me sentí de ti cuando te vi en televisión. Lucías hermosa. Ay, esta será la primera victoria de muchas. ¿Diga? ¿Diga? ¿Quién era? Dahan. ¿Qué quería? Él quiere verme. Me tengo que ir. Ah, ¿por qué? Cariño, no te puedes ir, aún es muy temprano. Primero, debes terminar tu desayuno. Es urgente. ¿Qué le podía decir? ¿Que no quería ir a verlo, tía? Sí, exactamente. Oh, cielos. Escúchame, hija. Abrígate muy bien. Está bien. ¿También te pusiste las calcetas, hija? Claro. Bien. Y llévate un paraguas, seguramente lloverá. Está bien. Dame mi beso. Nos vemos. La abogada es muy joven, aún. No tiene experiencia. La chica fue muy afortunada. No será un problema. No se preocupe. Seguiré investigando. Olvídala por ahora. Tengo otro problema. ¿Dahan? Él va a buscar venganza. ¿Pero contra quién? No sabe quién fue. Y nunca lo sabrá. Pero si intenta hacerlo, quiero que lo detengas. Manténme al tanto. Le llamaré al señor Ender. ¿Necesitamos pedirle permiso? No es por eso, señor Averil. Lo que pasa es que esta mañana... Si tienes tanto miedo, mejor dame las llaves. Triste. 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 ¿A dónde quiere ir? Solo conduce Te diré dónde vas Detente aquí, por favor Detente aquí, por favor Detente aquí, por favor No tengo mucho tiempo Dime qué es lo que te urge Pasa ¿Y bien? Dime qué opinas ¿De qué? No entiendo De lo que hablamos anoche Dime qué es lo que te dice Me refiero al falso testigo. Vas a ayudarme a encontrarlo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él, dime? Eso no te incumbe. Entonces, no puedo ayudarte, lo siento. ¿Por qué mentiste? ¿Quién quería que lo hicieras? ¿A cambio de qué? Es lo que preguntaré. Entonces, pagará por todo lo que perdí. Por todo el daño que me hizo, está bien. De acuerdo. ¿Vas a investigar quién lo hizo? Escucha, como te dije, ya lo investigué, pero no pude descubrir su identidad. No está en el archivo de la corte. Por desgracia, está oculto en un archivo secreto en la estación de policía. Eso lo sabemos todos. ¿Ibas a averiguar de otra manera? Lo hice y llamé a uno de mis maestros para preguntarle si había otra manera de saberlo. Pero no, no hay otra forma legal. Si no la hay... Entonces haremos algo ilegal. Ilegal, pero... ¿Dacán? ¿Dacán? ¡Dacán! 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 ¿Dacán? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Espera. ¿Dacán? Está bien nuestro asunto, no te metas. Me esforcé tanto para que salieras. No permitiré que te metas en problemas el primer día. ¿Ahora qué estás pensando? ¿Qué es esa cosa ilegal que mencionaste? Bien. ¿Sabes? Iré a investigar yo misma, entonces. Quiero que te vayas. No es tu asunto. Soy tu abogada. El proceso legal aún no termina. Pueden apelar la sentencia. El error más pequeño puede ser fatal para ti. Muy bien. Ya no eres mi abogada. ¿Está bien? Vete de aquí. ¡Dacán! No hagas una locura, por favor. ¿Qué haces? Eres tú quien está loca. Hermano, ¿acaso me estás siguiendo? Anda, ven conmigo. ¡Suscríbete al canal! Buenos días Bienvenido, señor Ender Llegó esto para usted Por cierto, su madre lo está esperando ¿Mi madre? En su oficina ¿Qué sucede, señora Zuman? Que la trae por aquí ¿Esto? El asesino de Cesar Icarali está libre ¿Y? ¿Esto puede ser malo para ti? ¿Por qué diablos iba a ser malo? No lo entiendo Ender, dime la verdad Si estás involucrado en esto ¿Qué insinúas, madre? ¿Qué estás diciendo? La muerte de Cesar I? La muerte de Cesar I nos salvó de un gran desastre Ahora sentimos que todo pasó Siempre creí que había sido una especie de milagro Pero ahora... Ahora créelo Escucha, madre Yo no tuve que ver con la muerte del tío Cesar I Pero si así fuera Sería tu culpa y no la mía Casi pierdo lo que tenía por tu culpa Así que... Eres la última persona que debe pedir cuentas No estoy pidiendo cuentas Solo quiero saber si estarás a salvo No te preocupes Hasta ahora siempre me he cuidado solo Y seguiré haciéndolo Si terminaste con estas tonterías Tengo que ir a una reunión 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 Música 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 Pero cómo no iba a reconocer a un hombre que parece una montaña No estoy senil, bienvenido Gracias Dijo que si salía aquí lo encontraría Así eso dije, pero creí que aún estarías ahí 20 años Escúchame, espero que nadie te haya seguido Estoy hablando de la policía, muchacho Nadie te vio venir aquí, ¿cierto? No te traicionaré No escapé, no te preocupes ¿Tú traicionarme? ¿Qué estás haciendo aquí si no escapaste? La corte decidió liberarme No puede ser, ¿por qué no me enteré de eso? Lo vi en la televisión anoche, profesor Pero no pensé que lo conociera Vaya, estuviste en televisión Anda, siéntate, vamos Osman, tráenos té, hijo, anda Sí, enseguida Vamos, ven Doctor Vamos, cuéntame ¿Cómo lograste salir de prisión? Gracias a la abogada que está obsesionada conmigo Estás obsesionada con ese hombre Hiciste algo malo Y ahora mira todo lo que ha ocurrido Escucha No quiero verte otra vez cerca de él No me sigas para que no me vea cerca de él Vildan No es tu problema No eres tú quien sueña pesadillas No has crecido odiándote a ti mismo ¿No crees que quiero que todo termine? También quiero alejarme No quiero tratar con nadie, pero es imposible No termina Bien por ella Ha sido muy valiente Ahora estarás mejor Al fin se ha hecho justicia Pero es muy tarde Tarde o no Agradece que hayas salido antes de encanecer Aún eres joven Tu vida apenas comienza Está a la mitad, mejor dicho Escúchame Nunca pienses así ¿Está bien? Nunca Estar ahí Once años no es fácil Nosotros lo sabemos Pero Tuviste suerte Pudieron haberte sacado muerto Mírame No te hagas ideas de venganza Eso acabará contigo Olvídalo Hermano, no me hagas esto ¿En mi lugar tú lo olvidarías? ¿Lo dejarías pasar? ¿Qué quieres de mí? ¿No viniste aquí a ver mi hermoso rostro, cierto? Anda, vamos Dime, ¿cuál es tu problema? ¿Conoces muchas personas? ¿Eh? Sé que fuiste policía Aún tienes gente ahí que conoces muy bien Ah, eso fue antes de destruir la organización Pero por fortuna Aún hay gente que me respeta ahí dentro, ¿es verdad? Quiero saber quién Fue ese falso testigo Si pudiera ver el archivo donde guardan el documento Ah, espera, doctor, espera No es tan fácil No dije que fuera fácil Pero hay otra manera Claro que podemos encontrar una manera Pero si te atrapan Si no me hubiera arriesgado, no estaríamos hablando Así que has hecho cosas terribles Está bien Ven aquí mañana Veremos qué podemos hacer Perdió todo lo que tenía por mi culpa Once largos años Estuvo en prisión mientras lo esperaba su familia No sabemos lo que esa gente ha sufrido Todo por mi culpa Ya no te hagas esto Tú no eres la culpable Solo eras una niña Yo te engañé Si buscas culpable, soy yo Hiciste lo que te dije Seguiste mis instrucciones ¿Lo olvidas? No tenía alguien más en quien creer ¿Recuerdas en cuántas cosas te hice creer? Si no, nos hubieran corrido después de pelear con nuestra tía El juego de las casas son nuestras Hermano Te preguntaré algo, pero promete que no te enfadarás Está bien, no lo haré ¿A dónde iremos ahora? En venta Anda ¿De quién es esta casa? Dormiremos aquí Adelante Entra Bien Ahora vamos a jugar un juego Cada noche entraremos a una diferente Y al final me dirás qué casa te gustó más Y luego compraremos esa casa Pues esta me gusta Pero lo decidiste muy pronto Te mostraré casas más bonitas Este solo es el principio Ahora te prepararé una cama, está bien Bien Y aquí está Y aquí está Quien es tu Quien es tu Quien es tu Recuéstate, recuéstate, recuéstate. ¿Estás cómoda? No estoy. Ahora puedes dormir, ¿está bien? Ajá. Daría lo que fuera por volver esos días. ¿Qué pasa? Éramos muy pobres, pero éramos inocentes. Aún eres inocente. ¿Cuántas veces te lo diré? Solo eras una niña y pensabas que todo era un juego. Cuando vi a ese hombre en el piso cubierto de sangre, entonces entendí que no era un juego. Hermano, cometimos un gran error. ¿Pero lo hicimos a propósito? ¡Viltan! 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 ¿Cuántos días nos quedaremos? Estoy aburrida. Quiero irme. No podemos irnos. ¿Por qué no? Tu corazón está enfermo. Es necesario cambiarlo. Encontrarán uno nuevo. No bromes. ¿Cómo encontrarán uno nuevo? Nunca antes había escuchado eso. No es broma. Te pondré en el corazón de otra persona. ¿Qué dices? ¿El corazón de otra persona? ¿Cuándo? No puedo saberlo. No hay personas esperando. Tendremos que esperar. Todo estará bien. No te preocupes, ¿de acuerdo? No sabemos cuándo llegará nuestro turno. Restaurante Mar Negro. ¿Cuántos hay antes que nosotros? ¿El corazón de una niña puede resistir tanto? Espera, amigo. Ya lo verás. Si hay vida, hay esperanza. Oye, ¿ya fuiste a hablar con ese doctor? Lo hice. Quieren mucho dinero, amigo. Les dije, tome mi corazón. Pero no quisieron. Dicen que el corazón de un niño cuesta más. Escucha, amigo. Hay un trabajo, pero es peligroso. Si puedes hacerlo, te pagarán muy bien. Puedo hacer lo que sea. Puedo hacerlo, amigo. No solo tú. También necesitaremos a tu hermana. De acuerdo. Hay un hombre. Tienes que matarlo. Pero nadie debe ver que fuiste tú. Debe parecer que fue otra persona. Me encargaré de todos los arreglos. Salvaremos a tu hermana, amigo. ¿Vildan? Vildan. 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 Mañana te voy a sacar de aquí. ¿En verdad? ¿En verdad? ¿Sabes lo que haremos? Tú y yo jugaremos un juego. Y si haces todo lo que yo te diga, ganaremos mucho dinero. Mucho dinero, Vildan. Y entonces podremos comprar un corazón nuevo. Y luego estarás sana y salva. ¿En serio? Así es. Pero escúchame. Tienes que hacer todo lo que yo te diga. No te arrepentirás. ¿De acuerdo? Está bien. Bien hecho. Bien hecho. Vildan. El juego se llama ¿Quién le disparó a este hombre? Pero no hay un verdadero tirador. Todo es un truco. Como en el teatro. ¿Cuál es tu papel? Eres el personaje que vio al asesino. Este hombre representará al asesino. Ahora te llevarán a la estación de policía. Y ahí te preguntarán ¿Quién asesinó a este hombre? Él lo hizo. ¿De acuerdo? ¿Entendiste, hermana? Entendí. Míralo bien. No lo confundas con otro, ¿de acuerdo? Está bien. Anda, vamos. El hombre está por llegar. ¿El asesino está ahí? Es él. El del centro. Se equivocan. Yo no lo hice. Busquen al asesino. Vayan a buscar al asesino. Déjeme. 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 Busquen al culpable. Vildan. Vildan. Ve. Señor, por favor. Tiene que acompañarnos. No se resista. Será nuestro último juego. Pregunta lo que quieras preguntar. ¿Quién lo asesinó? ¿Lo conoces? Claro que no. No digas tonterías. No iban a decirme quién lo hizo. Entonces, ¿quién te dio ese dinero? ¿Quién quería que fuera testigo? ¿Quién era? ¿Por qué me preguntas esto, hermana? ¿Por qué quiero saber? ¿Qué harás cuando lo sepas? Escúchame. Mientras no atrapen al asesino, Dajano estará tranquilo. Por supuesto que no. Te lo he dicho por horas. Antes de que nos metan problemas, es necesario que encuentre al asesino. Vildan. No me presiones. Estás jugando con fuego. Escúchame. Si revelan tu identidad, yo también acabaré perjudicado. ¿Entiendes? Así que prométemelo. Si me respetas un poco, prométemelo. No pensarás más en eso. Lo olvidarás. Vivirás tu propia vida. ¿Está bien? Come. ¿Llegaron los resultados de la autopsia? Aquí están. Déjame ver. ¿Y ya llegó el experto? Aún no. El fiscal tiene que enviar un reporte, pero tampoco lo hagan. Buenos días. Bienvenida, señorita Selby. Temía que fuera a abandonarnos después de volverse tan famosa. Lo siento mucho. Tarde más de lo que tenía planeado. Pero no hay problema. No se preocupe. No se enorgullece. Gracias. ¿Y no habrá celebración? Oh, un pastel hubiera sido genial. Este logro no es para celebrarlo con un pastel. Creo que necesita una buena fiesta. No es necesario, señor Tolga. En serio. ¿Aunque ya esté todo preparado? Oiga, esta noche. Toma, tu tarjeta de entrada. Esa no es mi fotografía. ¿Me diste tiempo para preparar una nueva? Te las arreglarás con esta. No te preocupes. Te dejarán entrar. Así fuera la fotografía de tu madre, lo harían. Cuando entres, busca a Yunus. Él hará el resto, ¿de acuerdo? ¿Cómo reconoceré a Yunus? Él te reconocerá. Te has vuelto muy famoso. Te lo agradezco. No olvidaré esto. Está bien, está bien. Ya basta. Te esperan. Anda, hijo. Anda. Apo, ¿dónde rayos estás? ¿Vendrás? Sí, hazlo. Está bien. Idiota. Estación de policía. 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 Música Los archivos del 2006 están en esta habitación, pero apresúrate, no tienes mucho tiempo Ah, y por cierto, si te atrapan, no me conoces Archivo 3 Música 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 No, no, no. ¿Los archivos están bien? Sí, señor. ¿Los archivos están bien? 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 ¿Los archivos? ¿Los archivos están bien? ¿Los archivos están bien? ¿Qué hiciste, Dejan? Esto es lo que tanto temía. Por desgracia, tenías razón. ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Qué es esto de entrar disfrazado de policía? ¿Qué intentabas hacer? Intentaba encontrar lo que tú no pudiste encontrar. Buscaba mi expediente. ¿Y lo encontraste? Solo la carpeta. Alguien pudo encontrarlo antes que yo. No hay información sobre el falso testigo ahí. No es posible. Las páginas del falso testigo fueron sustraídas. Tal vez la policía está involucrada. ¿En quién vamos a confiar? Primero debemos encontrar una forma de sacarte. Oiga. Abra la puerta. Exijo que liberen a Dajan inmediatamente. ¿Y quién lo ordena? Oficial, tengo que hacerle una pregunta. Dígame, ¿por qué arrestaron a mi cliente? ¿De qué lo acusan? De entrar al archivo sin permiso. Con una identidad falsa. ¿Necesita algo más? Negligencia en el interrogatorio. Irregularidades en el archivo. Destrucción de documentos. ¿Necesita algo más? Si no deja salir a Dajan ahora mismo y decide que lo mejor es llevar este caso a la corte, entonces usted será acusado de todo esto. ¿Usted me está amenazando? Nunca. ¿Por qué haría eso? Solo quería advertirle lo que podría pasar oficial. Claro, la destrucción de un archivo que estaba bajo su responsabilidad podría perjudicarlo. ¿Qué quiere decir con eso, abogada? ¿Cree que yo fui capaz de destruir ese archivo? Usted me malinterpreta. Nunca he pensado eso. En lo absoluto. Pero, como la persona encargada de la investigación, tal vez lo hagan responsable. Comenzará una investigación por sospecha de negligencia muy pronto. Y si ese asunto sale a la luz, puedo asegurarle que no será nada bueno para usted. Largo de aquí. Trata de asustarme como si hubiera nacido ayer. ¿Cómo es posible que se atreva? Como un demonio. El juez lo castigará de una manera que recordará mis palabras, pero entonces ya será demasiado tarde. Largo de aquí. Ah, me voy, pero veré a su superior. Tiene que saberlo. Señor, soy Ritvan. Tenemos un problema. Gracias.